Hoy, desde Lima, Perú, en la Escuela Superior del Folclor José María Arguedas, Lizeth Casimiro, la engreída de la tunantada, nos interpreta la tunantada Amor Sin Fronteras. John Zavala, Andrés Gastelú y Jorge Gastelú. 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 John Zavala, Andrés Gastelú. John Zavala, Andrés Gastelú y Jorge Gastelú. John Zavala, Andrés 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 Gastelú. Andrés Gastelú.